¿Qué pasó entre ayer y hoy? Messi, cuando lo daban por muerto, se ganó el Balón de Oro Pero antes, el Dibu Martínez, el arquero de Argentina que atajó los penales Atajó la pelota clave El arquero del puto campeonato, básicamente ¿Dónde se festejan los Balones de Oro? Globo de Oro, dije Los Balones de Oro En Francia ¿Qué tierra más hermosa para pasearse, siendo argentino, para pasearse desnudo, básicamente? Sin pantalón, sin remera, con el fundillo corrido para abajo Como lo hace Emiliano Martínez ¿Y cómo lo recibe la gente al Dibu Martínez? Con agucheos Hermosos agucheos Mirá la mujer del Dibu, mirá el estilo Un argentino siempre tiene que haber infiltrado en todos lados Y lo aguchaban al Dibu Martínez, boludo Full, full, cogidos los franceses, eh Full cogidos, boludo Ahí está, ¿no conocen esta canción? La ponemos esta canción, si no la conocen la ponemos, eh Uy, mirá el quilombo que se armó De fútbol va a ser poquito, eh La reacción de los periodistas Una de las mejores canciones que dio la República Argentina Una de las mejores canciones de fútbol que dio la República Argentina Y, oh casualidad, fue inventada antes de... Fue justo inventada antes de la final Este... Y nadie a mi derecho Sí, 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 el y nadie hoy interviene en el canal Gracias por la... Este... Bueno, Messi Está todo el mundo full cogido Perdónenme Perdónenme Terminar La última mención a... Podríamos decir que la primera dama... Es la... Es la primera dama argentina más linda de la historia, ¿no? Básicamente Es la primera dama argentina Este... Mirá la carita ahí de... Lo mencionaba A Diego Oye, él Así que... Que creo que no hay mejor lugar para... Para desearle un plaño rodeado De todos los franceses De todos los alcoahuetes Todos cogidos por Maradona y por Messi Tenés que decir Jugadores De toda la gente que le gusta el fútbol Che, lo que lloraron los españoles Ahora voy a decir... Ahora voy a decir por quién está cogido todo el mundo Pero Messi se cogió a todo el mundo Ahora Para desearle un plaño, Rulon Mirá que linda imagen Encima Beckham Un inglés, boludo Que le esté dando el previo No, no O sea Futbolísticamente Tienen la pija de Argentina Todo el mundo en todos lados O sea Escúchenme una cosa Vamos a reaccionar a la final del sábado, ¿eh? Vamos a reaccionar a la final del sábado Yo sé que a ustedes les gusta el fútbol Otros no Vamos a reaccionar a la final del sábado Escuchame ¿Por qué mierda gana Messi? Yo porque está todo Los galle... Uy, lo ardí Uy, tengo a este mexicano acá Que no sabía cómo estaba Pero vamos a hacer Vamos a escuchar a los mexicanos Los mexicanos Que se creen que son Perdonen con los mexicanos, ¿eh? Pero estamos hablando de fútbol, ¿no? Los mexicanos se creen que son clásico nuestro O sea En Sudamérica, viejo Hay dos reglas Perdón En Latinoamérica Hay tres reglas Regla número uno Todos los equipos de la región odian a Chile Regla número dos Regla número dos El clásico de toda América Del norte hasta el sur Desde Alaska hasta el polo sur El clásico de América Es Argentina-Brasil Y regla número tres México nunca le va a ganar a Argentina Estamos claros Son las tres reglas del fútbol latinoamericano Son las tres reglas del fútbol americano Odiar a Chile Argentina-Brasil es el clásico Y a México Le van a ganar todos O sea Y México nunca Te la reformo México nunca va a ganar nada Y que no los metan En la clasificación En la clasificatoria De Sudamérica Pues México directamente No piso un mundial más Termina bajo de Bolivia Dicho esto Vamos a ver la reacción De un mexicano ¡Roto robo! Acaban de matar el fútbol Regalándole su octavo balón De oro a mes Le tuvieron que robar A un chico de 23 años Que rompió todos los récords Que ganó absolutamente todo Para entregarse A un jugador sentirado Que está en la MLS Volvió a ganar la mafia Del ¡Roto robo! Me encanta que lloren por Messi Boludo Me encanta que lloren por Messi Y estén todos cogidos Chicos Nada Es una pequeña reflexión Brasil Brasil pasa que es Nosotros en futbolísticamente Hay que reconocerlo A nivel selección Estamos abajo de Brasil Y es como algo Le ganamos en el Maracaná Lo disfrutamos Tenemos Sabemos que estamos Varios escalones por abajo A nivel títulos Pero Después de un año De mundial Siguen cogidos Los Madridistas Gran parte de los españoles Los mexicanos Los chilenos Y los franceses Y los holandeses Full cogidos Argentina en futbol Se cogió a todo el mundo Nos dieron 2 millones de penales Todo lo que ustedes quieran Argentina campeón Encima por penales ¿Qué más querés amigo? Messi se gana el balón de oro Se gana el balón de oro Messi Porque es año vencido Amigos Año vencido ¿Cómo le vas a dar un torneo? ¿Cómo le vas a dar Perdón Un premio Balón de oro ¿Cómo le vas a dar el premio Al balón de oro A un tipo Que salió campeón del mundo? ¿Cómo no se lo vas a dar? ¿Cómo no le vas a dar premios A gente que salió campeón del mundo? Explícame cómo Explícame cómo No hay chances Chicos Este Acá Y nosotros queremos a los colombianos Juan Nosotros queremos a los colombianos Es muy lindo partido Argentina-Colombia Es muy lindo partido Siempre es lindo partido Siempre Siempre Este Brasil-Argentina Es el único clásico Sí Quizás Argentina-Uruguay Ápica también